Yo te conocí en un momento feo Me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido Qué triste fue la soledad Pero fue tan grande el amor que tuviste Que ha cambiado todo con lo que me diste Por tu gran amor siente paz mi corazón Porque aquel viejo pasado se borró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy de noche y de día Quiero darte gracias con esta alabanza Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía No, no, no El creer en ti es una garantía Yo lo sé Pasarán los días, pasarán los años Quedarán borrados muchos desengaños Mentiras del mal no me dejaban respirar Pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Acompáñame, alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida